muy buenos días como están todos bueno por acá en los índices siguen siendo alcistas más que todo el nasdaq es el más fuerte que veo llegando al 48 36 un nivel máximo histórico si es una resistencia eso fue en la madrugada que llegó hasta ese nivel con esta vela los europeos ayer en la noche en asia esas dos yo favorezco el lado largo pues la pendiente del promedio sigue siendo positiva ya el precio está bien por encima si cuatro horas de salsista el nasdaq que veo en el dow jones y en el spy que sigue siendo un pivote no lo veo tan fuerte sin embargo sigue estando por encima ya el promedio ayer se aprovecharon unos cortos en el spy en 15 minutos se dice un largo ayer acá donde tengo esta flechita azul ahí puse el largo un stop loss por aquí y me stop vio inmediatamente le hice la reversa y monté el corto entrando aquí y aquí retiró utilidades y aquí también listo porque retiró utilidades por lo que estaba haciendo el marco de cuatro horas testeando este promedio de 20 y después siguió más para abajo pero la retirada fue ahí ahí se le retiraron utilidades ya después empezó a irse largo pero ya no estaba operando más el día fue pues positivo según ese traí hice dos dos operaciones haciendo la reversa lo que les comento es tener en cuenta es hay que ser muy flexibles en el intra día si no es largo es corto y si no es corto es largo bajo una serie de condiciones si de pronto el corto era un poquito más arriesgado pero estaba en un pivote podía fallar también igual ahí está el stop loss y era dato entonces en un dato hay que ser así rapidito sin pensar mucho se mide el riesgo y vámonos bueno el petróleo marcó diario para mí esto sigue siendo un máximo menor un máximo menor en una hora podríamos esperar un rebote para entrar en cortar en corto ya en 15 minutos dio el corto pueden venir rebote sola lo haga para pensar en cortos porque el diario para mí sigue siendo máximo menor ayer tuvo un buen rebote vamos a mirar las principales monedas a ver ustedes que operaron ayer en las monedas que se movieron se movieron bueno muy bueno diría yo ese euro hombre le puse una orden no les voy a mentir le puse una orden acá de compra una buy stop al 1168 y no fui capaz de aguantarla porque es que ya me me he castigado mucho o bueno cambiemos a palabra me ha quitado más de lo que yo puedo arriesgar en esos datos en las monedas listo por eso por eso fue que la quite tenía una entrada aquí con estos bloques y bueno se desarrolló completamente los 80 pips ahí vamos a esperar a ver pero el euro en diario estos retrocesos comprables así lo veo yo en diario testeando ese promedio dólar yen fallando rebotes vendibles por aquí libradola la sigo viendo alcista ya rompió este nivel de resistencia por ahora lo está visitando pero veremos si es tan fuerte ese nivel pareciera que sí miren cuatro horas ha reaccionado reaccionado a ese nivel el dólar canadice rebotes vendibles lo que sube se vende por ahora si y el oro el oro fuerte miren diario por aquí llegando a resistencia desde cuando no fue el oro este oro y un patrón soti aquí miren esto aquí 13 12 increíble muy bueno señor cuando se decía la tendencia de marido eso fue un dato de empleo que se puso así ya está en el playbook ese patrón listo en definitiva el oro por ahora consolidando moviéndose entre el 13 47 y el 13 52 a esperarlo a ver qué da un saludo nos vemos mañana por la próxima semana chao chao chau 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 chau